Bueno, vamos a hacer un programa en C++ que nos calcule las raíces de una ecuación de segundo grado y si no tiene solución que lo indique también con una variable booleana Entonces, vamos a preparar, vamos a hacer un esqueleto del código, primero Tiene su main y su función Su función, vamos a hacer la void, no vamos a devolver nada y vamos a devolver las soluciones O que no tiene solución como variables Entonces, le tenemos que meter tres datos que son la A, la B y la C los coeficientes de la ecuación de segundo grado Y luego le tenemos que poner el primer resultado que hay que pasarlo por referencia Vamos a llamarle S1 El segundo resultado, que también lo vamos a llamar por referencia Va a ser S2 y una variable booleana que va a decir si tiene solución o no que se va a llamar ¿Cómo la llamamos? No, tiene que tener un nombre Un nombre bonito o que tenga que ver con lo que es Pues yo le voy a llamar Tiene solución del tirón Entonces, en el programa principal voy a empezar Introduce A O introduce el coeficiente de X cuadrado CIN A Esta variable no tiene nada que ver con la de arriba Pero nada que ver Aunque tenga el mismo nombre Son direcciones de memoria distintas Por tanto, variables distintas aunque parezca que tienen el mismo nombre No, 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 no Leemos las tres variables Los tres coeficientes Para empezar Esta es la parte de entrada del programa Introduce el coeficiente de X Introduce el término independiente Los programas tienen una entrada Un proceso y una salida Entonces, nosotros hemos hecho ya La parte de entrada ¿Vale? Y en cuanto tenemos los datos Lo que hacemos es la parte de procesamiento Llamando a la función La función se llama Vamos a llamarle EQUACIÓN DE SEGUNDO GRADO Y la vamos a llamar EQUACIÓN DE SEGUNDO GRADO O BULEANO Que se va a llamar TIENE SOLUCIÓN S1, S2 Tiene solución Muy bien Ahora vamos a lo bonito ¿Cómo sabemos si una ecuación de segundo grado Tiene solución o no? Pues calculando el radicando Entonces, antes de nada Vamos a calcular el radicando Bueno, a todo esto Yo he declarado las variables INT Pero en una ecuación de segundo grado Las soluciones pueden ser FLUAT Le meto FLUAT a todo, ¿no? Para mí tiene mucho más sentido Hacerlo Habrá que hacer algo Pero como las soluciones son reales Le voy a poner FLUAT Menos la boolean Todo va a ser FLUAT Ya está FLUAT Mucho mejor Ahora Lo primero que voy a hacer Es declarar una variable FLUAT En la función que se llama radicando El radicando es lo que hay dentro del raíz de la fórmula Es decir, B cuadrado Menos 4AC Entonces, radicando va a ser igual a B por B Menos 4 por A por C Luego voy a tener que meter Para hacer la raíz cuadrada Voy a tener que incluir la Math.io, ¿no? La librería, ¿cómo se llama? La de matemática Math.h Yo creo que sí Raíz cuadrada y todas esas cosas Entonces, radicando es B cuadrado menos 4AC Y ahora Ojo If radicando Mayor o igual que 0 Me piache ¿Vale? Se puede hacer Es decir Y si no ¿Qué tengo que sacar en el programa? Pues tengo que sacar Que tiene solución Es igual a FALSE Y que S1 Solución 1 Voy a poner que vale 0 Por poner algo Y solución 2 Voy a poner que vale 0 Porque no las voy a usar realmente Porque no tienes solución Solo por definirlas Ala, si el radicando es mayor o igual que 0 Entonces sí La solución 1 es igual a Abro paréntesis X menos B Más 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 Punto O puedo llamarla solo SQRT Si puedo SQRT Radicando Partido 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 2 por A Ojo Con los paréntesis Y la solución 2 es Menos B Menos B Menos la raíz de radicando Partido 2 Y también Declaro La variable Tiene solución Igual a True Voy a poner esto al final ¿Cómo? No, es con el menos Menos B Más menos Raíz cuadrada de B Poder menos 4 Hace partido 2 Y ya está ¿No? Yo creo que con esto Debería funcionar De todos modos Siempre hay que probar Los programas Error Punto y coma Muy bien No es raro Cometer errores Muy bien La mañana Dio Dice Error Expected Antes del paréntesis Pues sí Me sobra un paréntesis Ahí Me sobra un paréntesis Vamos a ver Vamos a ver ahora Muy bien Y ahora vamos a probarla Vamos a hacer Una ecuación de segundo grado fácil X menos 2 por X más 1 Sería X cuadrado más X menos 2X menos 2 X cuadrado menos X menos 2 1 menos 1 menos 2 Voy a meter 1 menos Menos 1 y menos 2 No sale nada porque me falta La parte de salida del programa Que es If Tiene solución Si tiene solución Else En el S vamos a poner Cout El radicando es negativo No tiene soluciones reales Por poner algo Y luego Si tiene solución Cout Las soluciones son S1 Y S2 Y ya está Y ahora vamos a ver VLAN RAN Hemos dicho que es 1 Menos 1 Y menos 2 Las soluciones son 2 y menos 1 De escándalo Funciona Y ahora El siguiente Vamos a ponerle 1 1 1 El radicando es negativo No tiene soluciones reales Y ya está hecho el programilla No tiene soluciones reales No tiene soluciones reales Y ahora vamos a ponerlo Y ya está hecho el programa